¡Vamos, fantafón! ¡Uy, estrella! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a competir en estas carrerotas, eh! ¡Claro que yes! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Primera carrerita online! ¡Vamos a ver qué puesto quedamos, eh! Tocó a este nivel es de la... Bueno, me recuerda mucho al nivel de la Super Nintendo. Al Donut Plains de la Super Nintendo. Una hermosura. ¡Vamos! ¡Vamos, Dondru! Que hay mucha competencia aquí en el online. Ya lo sabemos, ¿ah? Mucha competencia en el online. Vamos a dejar unos bananos ahí. Unos bananos con Luigi Demon. Luigi, ustedes saben que en el Mario Kart se transforma, ¿no? Se vuelve un diábolo Luigi, ¿ah? Cuando golpea a alguien su carita de Demon que pone, no sé si lo han visto. Es memes. Memes de Luigi. Gracias a este juegazo del Mario Kart 8. ¡Vamos! ¡Arf! ¡Vamos, Dondru! ¡Vamos, Dondru! Ya, estamos primeros, ¿eh? Bueno, no por mucho. Pero ahí vamos. Estamos codeándonos con los puestos más altos. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque nos alejamos de todos los apestosos que tienen los ítems más fuertes atrás. Y nos mantenemos acá arriba luchando con la velocidad. Compitiendo por la Velocity, ¿ah? ¡Bloom! Ahí le cayó. ¿Le cayó a alguien? No le cayó a nadie, mi Tortuga Roja, ¿no? Pésimamente lanzada la Tortuguela, ¿eh? ¡Uy! Link se resbaló con el banano. Link se resbaló con el banano. ¡Vamos! ¡Bloom! Entro por acá, he hecho un loco. ¡Bloom! ¡Vamos! Estamos primeritos, ¿eh? ¡Oigan, primeritos! ¡Vamos! ¿Será que debutaremos con victoria? ¿Con victory? ¿Con sweet, sweet victory? ¡No! ¡Ah! Ahí no más. Aldeana. Ahí no más. Veloz la aldeana, ¿eh? No tengo nada. No tengo nada. Para defenderme si me lanzan algo. GG Well Played, ¿eh? GG Well Played si me lanzan algo. GG Weru Predo. ¡Vamos, Luigi! ¡Vamos, Luigi-san! ¡Uf! Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso. No les voy a mentir. Estoy muy nervioso. ¿Qué? ¡No! ¡Segundo! ¡No! ¡Tercero! ¡No! ¡No! ¡Tercero! Tomaron atajos, ¿no? Hay un atajo, parece en esa parte de la carrera. Bueno. Se luchó, se luchó. Igual sacamos puntitos. Así que eso está bien. Igual sacamos puntales. Luis ahí saludando. Como un tigre. Como un príncipe Luigi. Grande Luigi. Muy bien. Bueno. Quiero sacar un primer puesto. Aunque sea, ¿no? Send arcoiris, una locura. Tierra de quesos, me gusta a mí. Es un buen mapita la tierra de los quesos. Oigan. A ver, ¿quién sale? ¿Quién sale? ¿Qué, qué, qué, qué carrerita? Pues, oye, compadreado. El desierto. Solo una persona votó por el desierto. Y el desierto fue lo, fue lo que salió, ¿no? Correcto. El desierto seco. Desierto seco, seco. De Paper Mario 64. Hermoso. O sea, sé que no es de Paper Mario 64, pero igual me encanta. Igual me fascina. Vamos, Luigi. A ver si sale el boost al comienzo. Bum. 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 Nunca me sale. Nunca me sale. Lo estoy haciendo mal. Antes me salía todo el día, pero ya me olvidé el momento exacto en el que tienes que hacerlo, ¿eh? Se me olvidó. Tonkao. Natasha. Miren, es Natasha Romanoff. Blum. Blim. ¿Qué va a pasar, amigos? ¿Qué va a pasar, amigazos? O sea, ¿qué va a pasar? Roger. ¿Qué va a pasar, Don Roger? Rogern. Vamos, Blim. Tomori, Rogern. A ver. No, le di, le di, le di. Ja, ja, le di. Pobre Rogern. Está molestísimo, Rogerno. Rogerno. Chapa monedas, chapa monedas. Haz que valga la pena. No. Vamos. Uno doble. Blim. Ya, acá nos sumergimos. No, pues, pezuñines. Blum. Ahí va. Ahí va el... Ahí va el amigazo, ¿ah? Boom. Exploté. Exploté. Me sacrifiqué. Me sacrifiqué horriblemente, ¿ah? Ahí está Natasha. Naturasha. De Japón. Natasha Romanoff. Uribe. Cuarto puesto, ¿ah? No pintan tan bien las cosas. Tampoco tan mal, ¿no? Pintan normal, diría yo. Debería agarrar más monedas porque sin monedas no eres nadie, ¿ah? Sin monedas no eres nadie. Vamos. Vamos. Cuidado con Rogern. Ahí lanzamos una. A Narnia no le cayó a nadie. Vámonos por la izquierda. Ahí está Rogern, ¿ah? Repetimos la jugada. Repet... ¡No! Le di otra vez. Pobre Rogern, ¿no? Y él me la quiere devolver y nunca puede. El pobre hombre, ¿ah? Vamos. Vamos, Blim. A Blum. Vamos. Con todo, hermanito. Pararararán. Parapara. Parapam. ¡Hup! Tenemos a un Gauri. ¡Bloom! Ahí vamos. ¡Blim! Le lanzamos Tortugauri roja. Ya. Vamos. Estamos primeros, ¿ah? Estamos primeros. Falta... Falta una vuelta más, pero ahí vamos, ¿ah? Vamos. Vamos. Última vuelta. Estamos primeros, pero ustedes saben que en Mario Kart cualquier cosa puede pasar. ¿No? Ustedes lo saben, mis maguelos y maguelas. Uno nunca está seguro en Mario Kart. ¡Uf! ¡No! Me atraqué. ¿Qué tal me tiene patas? Tengo que estar chequeando mi mapita por si alguien se me acerca a lanzarle al toque esta bubucela. La bubucelux. Vamos, Luigi. Métele turbo, papá. Vamos, Dondru. ¡No te atraques en la arena, hermano! ¡Vamos! ¡Por favor! Está medio lejos. Creo que la podemos hacer, ¿ah? ¡Hup! ¡Tara, tara, tara, tara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡A Blim! ¡Grande! ¡A Bloom! ¡Vamos! ¡Para, para, pam! ¡Para, para, para, pam! ¡Vamos acá! Blim. ¡A Bloom! ¡Ajá! Y creo que hemos quedado Primer puestini Que bonito Primer puestito me encanta Cuando quedo primero en el online Me fascina Que bonito nos van a dar buen puntaje Creo que tengan como 25 puntazos por quedar primerito Vamos a ver 24 puntotes que bonito Ya estamos para llegar a los 2000 puntirris En el online 2000 puntiquis 2000 puntiquis Claro pues Valle Yoshi de Nintendo 64 Ese me encanta el Valle Yoshi Es complicado el Valle Yoshi pero es un gran mapita Ojalá salga Hay dos Natashas ahora Están jugando en la misma consola Esas dos Natashas Así funciona Así furuncia el online de Mario Maker Tocó la carrera de los dulcecitos La tierra de los dulces Una maravilla la tierra de los dulces 3, 2, 1 Nunca me sale Nunca me va a salir creo eh Por favor déjenme en los comentarios Como demonios se hace lo del boost al comienzo Necesito saberlo Mis maguelos y maguelas Necesito saberlo eh Vamos Blim Blum Blam Miren que alucinante es este juego En verdad Es una maravilla el Mario Kart 8 Es una maravilla este juego La verdad La verdad que es una Es una verdadera maravilla Es un juegazo Y ahora con el DLC Va a tener No se cuantas carreras Osea va a tener Más de 100 carreras Creo que sin exagerar eh Es una locura La cantidad de contenido Que tiene este joyón Es como el Smash Bros De los juegos de carreras Esto de aquí Es una locura Es una locura Mis maguelos y maguelas Vamos Vamos a chapar esto Blim Ahí vamos Blum No me atraqué Me comió la piraña Vamos Un poco de planta piraña Para aquí Cuidado Link Que te trago Cuidado Oh por Dios No Link dos veces Cayó en la planta piraña El pobre Link La pobre Natasha Vamos Waluigi Blum 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 Ok Ahí vamos Tenemos tres Zongauris Vamos a usarlos bien Vamos a aprovecharlos Ahí va Ahí va Ahorita Vamos a ver El momento preciso Para usar esos Zongauris Esos Zongocits Ay por Dios Ahora Para recuperar un poco De velocidad Ahí Oh por Dios Todo mal eh No todo mal Con Druigi Puesto 11 Una vergüenza No pues Luigi Hermano No pues Dondru Compañero Dios mío Dios mío Dondru No por Dios Pero déjenmelo tranquilo A este fontanero Pesuñín Déjenmelo tranquilo Al Dondru Ya vamos a lanzarlo Para arruinar al primer puesto Así es el Mario Kart Arruinas al primero Y lo ves sufrir Blum Ahí va Contra Miku Me quiere agarrar la estrella Dios mío Vamos Estoy décimo O sea Una completa vergüenza Blum No Bullet Bill Ese va a ganar Ese que le salió El Bullet Bill Va a ganar Ese Demon Va a ganar Dios mío Es una desgracia El Bullet Bill O sea Lo destrozó a todos Vamos Dame algo bueno Porfa Pongo Wow Wow Vamos Dios mío Yo creo que ya Estamos hechos Yo creo que ya No hay mucha salvation Para Drui Y eso sí Les voy a comentar A menos que me salga El Mega Item Ahorita La estrella Bueno Vamos Ah por Dios No aprovecho Ni mi estrella Arf Que he puesto octavo Una vergüenza Luigi Le ganamos a Natasha Le ganamos a Natasha A Miku A G J Y a Natasha Las dos Natasha Le ganamos Al menos Algo es algo Premio Consuelo Se le ganó A las dos Natasha Oigan Oigan Yes ¿Qué elegí? Oye Elegí el bosque Ese es un nivel Un tanto complejo Ya les voy a decir yo Un tanto complejo Salió el bosquecito Let's go 3 2 1 Go Ya está Nunca me sale Vamos Vamos Un puesto decente Luigi Un puestito decente Compita Bloom Ahí vamos Bloom Claro que yes Cabloom Vamos Chapa las moneditas Que las moneditas Hacen la diferencia Las moneditas Ya les digo yo Hacen la diferencia Vamos Bloom Ajá Tenemos 4 hongazos Hay que saber Cómo usarlos Acá uno Por ejemplo Ahí vamos De frente De frente Un hongocito Vamos Ajá Bloom Ya no importa No importa haber perdido Los ítems Vamos Bloom 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 Otro hongocito Ahí Blim Vamos No 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 Me lancé al vacío Una desgracia Todo lo avanzado Se retrocedió Como un apestoso Todo lo avanzado Se retrocedió Como un apestoso Vamos Bloom Ya Ahora sí Barrum Barram Ajá Ongauri Barrimbum Perfecto Luigi está on fire Está on fire El bigotudo El bigotes Vamos Bigotes Bloom Cuidado con ese apestoso Del buque Que nos quiere ahí resbalar No seas apestoso Don buque Bloom Ahí vamos Bloom Velocidad ahí Ya está Salimos de estos dos tigres Ah Bloom Bloom Ajá Bloom Barrum Chapamos ahí Barram Barrim Barrum Barrimbum Barrimbem Vamos Chápalos No Muere No Ni siquiera le di al bu Ese bu es mi nemesis Ese bu es mi nemesis Ese bu es el diablo Ese bu está que me agarra Me agarra mal parado El bu Me está agarrando mal parado Ya van varias Ahí te la devuelvo Don bu No se la devolví Al don bu No se la devolví A don bu No te lo puedo creer Me agarró Me agarró La La El caparazón azul Qué mala suerte Qué mala suerte Quedé en puesto 7 Ahora Vamos Una recuperación Hermano Una recuperación Compita Bloom Bloom Ah Los fuegos No se como esquive eso Vamos Roba algo Interesante Vamos Vamos Van a tafón Uy estrella Vamos Vamos Ram Pam 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 Cuarto, no te lo puedo creer Me destrozaron en la meta O sea, en la meta ahí me destrozan Bueno, es lo que hay A veces pasa Normalmente pasa, debería añadir en el Mario Kart Normalmente pasan cosas así Entonces yo creo que lo vamos a dejar por aquí Mis maguitos y maguitas Lo vamos a dejar por aquí Si quieren ver más online del Mario Kart 8 Por supuesto que ya saben qué hacer Apoyen con esos hermosísimos pulgarcitos Arriba, claro que ahí es Vamos a mandar por ahora los tres saluditos del video El primer saludo para Leonel Flores Que dice que le gustaría ver Donkey Kong Country por aquí Uy, podríamos jugarlo, sería una maravilla Un saludo para Osoni Car Que dice, sigue con Super Mario RPG Yo también te quiero Pepe lo máximo Lo grande, crack Y el último saludo para Mario Carrillo Ruiz Que nos recomienda jugar Plants vs Zombies 2 Cuando terminemos el primero De todas maneras le vamos a dar De todas maneras le vamos a dar mi hermano A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo Ya nos estamos viendo más y más Los quiero mucho Hasta la próxima chicos Muchas gracias